Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Se aprueba en lo general la ley de regulación de los agentes extranjeros. Ni las sanciones, ni el sentido común, ni la decencia más básica bastaron para persuadir a la dictadura de desistir de su trío de leyes copiadas de los regímenes dictatoriales de Rusia, China y Venezuela. Hey, un momento. Si están copiándose de Vladimir Putin, ¿eso no los convierte en agentes extranjeros? Parte del problema es que las leyes de agentes extranjeros, cadena perpetua por crímenes de odio e información falsa, son tan vagas y discrecionales en su texto que pueden aplicarse de manera antojadiza, no representan una respuesta a un problema legítimo. Son mecanismos de control y represión para intimidar a la población descontenta y asediar a asociaciones, empresas, ONGs y medios de comunicación independientes. Claro, ellos dicen otra cosa. Se fortalecerán los mecanismos legales para la prevención y seguimiento a la entrada al país de dinero ilícito para evitar la proliferación de actividades de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo en nuestro país. ¿Eso quiere decir que la policía ya no va a hacer sus dos quiebres millonarios del mes con todos esos narcodólares? Por cierto, en El Salvador las autoridades detuvieron un cargamento de drogas estimado en 380 kilogramos de cocaína proveniente de Nicaragua. Es un poco raro que en Nicaragua solo decomisen billete y nunca droga, ¿verdad? Pero estoy divagando. Regresemos a la Asamblea Nacional, donde el mejor alumno se está preparando para declamar un prosema de su inspiración. Miren, colegas, con toda honestidad y pueblo de Nicaragua, si se le pudiera llamar de alguna manera a esta ley, yo la llamaría la ley Drianjen. Yo la llamaría la ley José Dolores Estrada. Yo la llamaría la ley Andrés Castro, porque esta ley es la piedra de Andrés que se estampa en la frente del invasor. Creo que no lo escribió él. Eso es de la compañera. Pero seguro que lo ensayó varias veces frente al espejo. Es la ley de los indios flecheros de Matagalpa. Es la ley Benjamín Celedón. Es la ley Augusto César Sandino. Es la ley Rigoberto López Pérez. ¿Rigoberto? ¿El que mató al dictador Anastasio Somoza en 1956 cuando éste planeaba reelegirse? Es la ley Blanca Arauz. Es la ley Carlos Fonseca. Es la ley de la dignidad soberana de los ágilos nicaragüenses. Nunca pensé que iba a decir esto, pero creo que el mundo sería un lugar mejor si igual Mar Gutiérrez se hubiera quedado de cantante. A un lado yo olvido de bosques y verdes, de ríos ausentes, de lagunas, de piedra. A un lado yo olvido de mares y peces, de una brecha en las nubes y una tierra que no te. No me dejes que no soportaré tanta fatalidad. Y solo los que no tienen el más mínimo atisbo de amor a la patria van a descalificar o quieren descalificar esta iniciativa. ¿Alguien ya se ganó su aguinaldo? Tengan en cuenta que el eterno diputado Gualmaro Gutiérrez pertenece al gobierno que le endosó la soberanía de Nicaragua al empresario chino Wang Jing. Pero claro, parece que hay una decepción para los agentes extranjeros que inciden en la política nacional defendiendo los intereses de Rusia, China, Cuba y Venezuela. No me dejes que no soportaré tanta fatalidad. Y hablando de agentes extranjeros, Daniel Ortega retiró a Paul Ockis de dos cargos oficiales, menos de una semana después de que Estados Unidos le aplicara sanciones. Según un comunicado publicado en la Gaceta Diario Oficial, Ockis quedó cancelado de la Junta Directiva de Petronik y la empresa nicaragüense de minas y será suplantado por Marco Aurelio Rivas Kaufman. Bueno, por lo menos tiene un apellido extranjero. Supongo que eso lo hace un buen sucesor de Ockis. Y ahora, en exclusiva, la última Mirada News tiene para ustedes una entrevista con Marco Aurelio Rivas Kaufman. Dígame, señor Rivas Kaufman, ¿no tiene miedo de que Estados Unidos le aplique sanciones por asumir estos dos cargos? No, yo no tener miedo. Más bien ser un honor, ocupar el lugar de la mente brillante de Mr. Ockis. Hey, un momento. Usted no habla como Nika. Tiene acento gringo. Claro que ser Nika. Mina ser en la concha. Es Paul Ockis. Va a seguir haciendo lo suyo, ¿verdad? En victorias siempre Messiah. Bajo un sol que no declina. Ia, ia, algo de vía. Me voy que tengo que darle la lección a Rosario. Ok. Ya estamos acostumbrados a esos despidos y nombramientos sobre papel mojado. Casi todos los 24 sancionados siguen haciendo desmanes contra el pueblo de Nicaragua. Esta semana, la OEA confirmó la existencia de 113 presos políticos secuestrados por la dictadura en las cárceles del país. Una parte de ellos llevan más de dos semanas en huelga de hambre y algunos se han cosido los labios para protestar de forma dramática en contra de la represión. Así que cuando escuche las floridas palabras de la compañera y sus repetidoras, Gualmaro, piensa en el sacrificio de sus rehenes. Y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Dicen que París bien vale una misa y parece que el Vaticano bien vale reconciliarse con criminales de lesa humanidad. El ex subdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, volvió al redil del orteguismo y fue premiado con el cargo de embajador de Nicaragua ante el Vaticano. El flamante nuevo embajador obsequió al Santo Padre una versión de la imagen de la Purísima Concepción que no se parece mucho a la versión que se venera en Nicaragua. Esta es la imagen que coincide con la tradición nica, basada en un cuadro del pintor español Bartolomé Esteban Murillo. Y esta imagen ¿está inspirada en el vestuario de la compañera Rosario? Uy, ya con eso el embajador se ganó tres aguinaldos pero el regalo más revelador vino después. Huehuenses Náhuatl Un baile tradicional del siglo XVI ¡Qué apropiado! Una imagen del clásico oportunista que embauca a los que ostentan el poder para insertarse en la casta de los que mandan. En Nicaragua un coño oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en el 2005. Y este es ya. Se refiere al muñeco no al oportunista y como el Santo Padre sabe que en Nicaragua se leen sus palabras pero no se entienden realmente le regaló al embajador material de estudio. Son las exhortaciones y encíclicas que su hija Están todas aquí. Ya leí su encíclica. Quizás ya las leyó pero Dios sabe que no las entendió. Paz y bien Nicaragua Paz y bien Muchas gracias Muchas gracias a su santidad Muchas gracias Es que todos terminan hablando igual que la compañera. Fuentes de la cancillería que pidieron permanecer en el anonimato confirmaron a la última mirada a News que el frac que luce el nuevo embajador fue un préstamo de Laureano Ortega. Yo no lo veo mal mejor ir disfrazado de Laureano que usar la segunda opción de vestuario que tenía Si ya hablan como ella ¿Por qué detenerse ahí? Bautista Lara se mostró jubiloso en su audiencia con el Papa Francisco especialmente porque no le hizo ninguna de las preguntas incómodas que flotan en el ambiente como por ejemplo ¿Por qué tuvimos que sacar de Nicaragua a Monseñor Báez? ¿Por qué los paramilitares de su jefe asesinaron al monaguillo Sandor Dolmus en León? ¿Por qué atacaron a balazos la iglesia de la Divina Misericordia hasta asesinar a dos estudiantes que se refugiaban en ella? ¿Por qué saquen la iglesia y profanan los templos católicos? Y ya que estamos en esas ¿Usted de verdad cree el cuento de que una candela y un aspersor de alcohol para limpiar las manos dejaron así la capilla de la sangre de Cristo en Managua? Preguntas y más preguntas Suerte para el embajador de la dictadura que el Papa además de cura es diplomático Para finalizar en Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden no participaron en el esperado segundo debate de candidatos presidenciales y más bien compitieron por ratings en cabildos transmitidos por diferentes canales de televisión el mismo día y a la misma hora y esa es otra razón por la cual la política nicaragüense es superior a la política norteamericana Aquí hay debate presidencial todas las noches En el cuarto del comandante y la compañera mientras esperan que la ribotril haga efecto cada vez les cuesta más conciliar el sueño ¿Por qué será? Buenas noches